Muy buenos días a todos. Presidente de la Diputación de Salamanca, querido Javier Alcalde de Ciudad Rodrigo, querido Marcos, director de la Feria de Teatro de Castilla y León, querido Manuel, autoridades, medios de comunicación. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en la presentación de la XXIV edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Hace ahora un año manifestábamos aquí nuestra satisfacción por haber sido capaces o por ser capaces en ese momento de celebrar el acto de la presentación de la Feria de 2020. Lo hacíamos entonces cuando apenas habíamos salido de la primera ola de la pandemia que ya había provocado miles de víctimas y estaba teniendo un fortísimo impacto en muchos sectores económicos. Todos los sectores culturales y de manera muy especial las artes escénicas estaban comenzando a sufrir una crisis sin precedentes. Una crisis que han atravesado con un comportamiento ejemplar, con una capacidad de resistencia, de superación y también de solidaridad con el conjunto de la sociedad que ya nunca podremos olvidar. Durante todos estos meses, desde la Consejería de Cultura y Turismo hemos trabajado más estrechamente que nunca con los profesionales de las artes escénicas y junto a ellos hemos desplegado un amplio conjunto de iniciativas que no solo han servido para resistir los embates de la crisis sino que también nos han ayudado a orientar las prioridades en materia cultural durante los próximos años. En este contexto y durante los meses más haciagos de la crisis sanitaria, la Feria de Teatro de Castilla y León destacó como el proyecto sólido, innovador y referente de las artes escénicas que es tanto para Castilla y León como para todo el occidente de la península ibérica. La feria afrontó con enorme responsabilidad el reto de ponerse en pie en tan difíciles circunstancias, repensando incluso las fórmulas de creación y exhibición artística. Sin lugar a duda, esto no habría sido posible sin la leal colaboración que sostenemos con la Diputación Provincial de Salamanca, con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y con Quívitas. A los tres, muchísimas gracias. De la extraordinaria experiencia de la edición de 2020 resultó una Feria de Teatro más fuerte y hoy, afortunadamente, presentamos la programación de la XXIV edición con la satisfacción de ofrecer un programa más rico y variado que el del año pasado. Como explicará con más detalle Manuel González, como responsable de la Dirección Técnica y Coordinación Artística de la Feria, la programación oficial reunirá un total de 40 compañías profesionales que representarán otros tantos espectáculos diferentes en más de 60 representaciones a lo largo de apenas cinco días, del 24 al 28 de agosto. Esto supone un aumento de un 21% del número de compañías respecto a la anterior edición. Las compañías profesionales de Castilla y León estarán presentes en todas las franjas de programación, con una amplia oferta de formatos y géneros que darán muestra de la riqueza y calidad de la creación escénica de la comunidad en este momento. En la programación de 2021 participarán 19 compañías de Castilla y León, lo que supone un 47% del total y un incremento respecto a los dos años anteriores. De este modo, la feria se consolida también en su papel de principal instrumento para la promoción de las compañías profesionales de nuestra comunidad. Ocho de las 19 compañías programadas no lo habían estado antes. Se trata de Proyecto 43.2, Cándido Producciones, La Bulé, Trío Caracol, Fresas con Nata, Contigo Danza, Colectivo Algazara y la Joven Compañía de Danza de Castilla y León. Además, la feria contará con otras 11 compañías castellano y leonesas ya presentes en anteriores ediciones. Son Teatro Corsario, que presentará Celestina Infernal, Títeres de María Parrato con Alas, Pez Luna Teatro con Inventar, Inventurar, Inventurear, Rayola Producciones Teatrales, La Nave and Company con El Mucle, Teatro del Navegante con Loba, Azar Teatro con Corazones, Meteoritos y una Enfermedad Rara, Calicanto con El Jardín del Viento, Nauda Mores con Retablillo de Don Cristóbal, Valkiria Teatro con el Mejor Día de Nuestras Vidas, Teloncillo con Aletas y Araguaque con Titiriscopio. Uno de estos espectáculos, el montaje escénico en bucle de una de las más veteranas y prestigiosas compañías de artes escénicas de la comunidad, Rayola Producciones Teatrales, será el encargado de inaugurar la feria. Se trata de un espectáculo multidisciplinar en el que destaca el teatro musical, pero que incorpora también disciplinas como la danza y el videomapping. Una creación colectiva muy innovadora, dirigida por Nina Regleur y Carlos Nuevo, que integra a profesionales muy jóvenes. Rayuela trata así de dar voz a una generación de jóvenes artistas a través de un espectáculo contundente en lo plástico que invita a reflexionar sobre las dificultades de los jóvenes para construir su futuro en un contexto adverso. La feria se cerrará con otra apuesta por los jóvenes creadores, ya que la joven compañía de danza de Castilla y León, dirigida por el veterano Alberto Estebanez, estrenará su primer espectáculo, Mirada en Blanco, que combina la danza contemporánea y otras disciplinas de las artes del movimiento e invita a reflexionar sobre la igualdad, la violencia de género y el feminismo. Y llegados a este punto, quisiera expresar el pésame a la familia de la mujer asesinada ayer y, desde luego, trasladar toda nuestra repulsa hacia un acto como es la violencia de género y la violencia contra las mujeres. El carácter novedoso de la programación está también garantizado con 14 estrenos, de los cuales 11 son estrenos absolutos, además de dos estrenos en castellano y un estreno en España. El 52% de las compañías seleccionadas se presentarán por primera vez en Ciudad Rodrigo. La variedad de géneros, formatos teatrales y contenidos es también la tónica en la programación de 2021. Habrá igualmente tanto creaciones contemporáneas de artes escénicas como propuestas de profesionales emergentes y también producciones de compañías ya plenamente consolidadas. Además, en la programación habrá representación de compañías de 10 comunidades autónomas, además de Castilla y León. La presencia internacional se ve aún lamentablemente limitada por la situación sanitaria, por lo que solo podemos contar con un espectáculo internacional en 2021, procedente de nuestro país vecino y amigo Portugal. Como en anteriores ediciones, la agenda de la feria se completará con la programación complementaria, especialmente a través del programa de animación infantil Diverteatro, con el que se continúa con la valiosa labor de acercar las artes escénicas a los más pequeños y de generar nuevos públicos. La feria continúa también con sus actividades de dinamización de la población más jóvenes, mediante los cursos de animación teatral para jóvenes dedicados al teatro de clown. Respecto a las actividades complementarias dirigidas a profesionales, aunque la situación sanitaria dificulta la celebración de algunas actividades ya tradicionales en la feria, como los cafés tertulia, se está trabajando para llevar a cabo otros formatos que hagan posible el encuentro e intercambio profesional. La feria mantendrá asimismo uno de sus objetivos más señeros, valorizar el territorio y los bienes patrimoniales de Ciudad Rodrigo, por lo que buena parte de las representaciones se programarán en espacios de destacado interés monumental, como el Patio de los Sitios, el Patio del Colegio Santa Teresa de la Providencia, el Patio Mayor del Seminario Diocesano o el Palacio de Montarco. Como les decía al comienzo, la Feria de Teatro de Castilla y León se consolida como un proyecto sólido, innovador, con proyección nacional e internacional, puesto que uno de nuestros objetivos, compartidos además en este caso, es afianzar su papel como referente de las artes escénicas para todo el occidente de la península ibérica. A través de este evento, como principal y más prestigioso foro de las artes escénicas de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León queremos seguir apostando por las artes escénicas, compartiendo retos con sus profesionales en un ámbito, el de la creación cultural, que resulta estratégico para nuestra comunidad. No quiero concluir sin recordar que la Feria de Teatro de Castilla y León no sería posible sin la colaboración de todas las instituciones y entidades colaboradoras y sin la participación del público mirovirigense, cuya entrega es uno de los principales valores y seña de identidad de este proyecto y que en 2020 demostró de nuevo su pasión por el teatro, incluso en las difíciles circunstancias que atravesábamos. La Feria tampoco sería una realidad si no contásemos con la inestimable colaboración de los creadores, artistas y técnicos quienes encuentran en Ciudad Rodrigo un lugar único para su presentación pública y sin el interés de los profesionales acreditados que cada año acuden a esta cita para conocer las últimas propuestas escénicas y compartir este espacio de debate, formación, reflexión y también, por supuesto, de diversión y disfrute de la cultura. Así que invitamos a todos los habitantes de Ciudad Rodrigo, a todos los habitantes de Castilla y León y a todos los habitantes de España que vengan a Ciudad Rodrigo a esta feria del día 24 al 28 de agosto. Muchas gracias.